Hola, bienvenidos, yo soy Maribi González y este es mi canal de manualidades. En el tutorial de hoy vamos a reciclar un cubo de plástico. Como veis es un cubo bastante feo de tabaco, pero bueno, lo vamos a convertir en un precioso cubo reciclado. Lo primero que voy a hacer es arañar toda la superficie o lijarla con un papel de lija. Hago esto para que el plástico tenga más agarre, aunque pongamos una imprimación, pero de esta forma quitamos el satinado del plástico y la imprimación agarra mucho mejor. Ya tengo toda la superficie arañada y ahora vamos a aplicar una imprimación. También puedes utilizar primer o gesso. Este paso es muy importante para después poder aplicar la pintura sin ningún problema. En el canal tenéis un vídeo de cómo hacer gesso casero. Ya se ha secado la imprimación y ahora vamos a pintarlo con pintura a la tiza en color morado. También puedes utilizar pintura acrílica. Yo he elegido este color lavanda por variar un poco, porque suelo tirar mucho al color rosa. Así es que he cogido este color lavanda clarito para cambiar un poco. ¿Qué colores suelen gustarte a ti? Déjamelo en comentarios. ¿Eres mucho de rosa o te gustan otros colores diferentes? Para el decoupage he elegido este papel soft o papel japonés, que ya sabéis que es un papel muy finito, pero a la vez muy resistente. No se arruga y podemos cambiarlo de posición, moverlo sin que se rompa. Lo voy a cortar con este pincel con depósito de agua, humedeciendo la zona por donde quiero recortar y rompiéndola. Como veis, es muy fácil de recortar. Lo voy a recortar de esta forma porque el corte queda, digamos, no queda uniforme y así queda mucho más bonito a la hora de integrarlo en el trabajo. Voy a recortar por separado cada uno de los elementos. Como siempre, te dejaré el enlace a todos los productos que utilizo en la cajita de información del vídeo y también un código de descuento para que tus compras te salgan un poquito más económicas. Ya tengo recortado el papel soft o papel japonés y ahora lo vamos a pegar. Vamos a utilizar pegamento para decoupage con partículas de glitter. A mí este pegamento es que me gusta mucho, pero tú puedes utilizar un pegamento para decoupage normal, sin glitter. Coloco el papel soft o papel japonés en su sitio y con un pincel ancho y plano lo voy a pegar. Ya sabéis, empezamos desde el centro del dibujo lanzando las pinceladas hacia afuera y el pincel bastante cargado de pegamento. Muy importante utilizar un pincel ancho y plano. De esta forma vamos a ir pegando cada uno de los elementos que habíamos recortado de papel soft o papel japonés. Con pintura acrílica en color dorado y un pincel muy finito voy a imitar unas pequeñas grietas. Eso no tiene por qué quedar perfecto, simplemente hacer como si tuviese unas pequeñas grietas. Ahora voy a utilizar tinta en spray de color marrón. La mezclo con unas gotitas de agua y voy a hacer unas pequeñas salpicaduras. Si no tenéis tinta marrón podéis utilizar pintura acrílica de color marrón muy aguada. ¿Veis? Voy dando pequeños golpecitos con un pincel y de esta forma van a quedar las salpicaduras. Con esta misma tinta aguada voy a pasarla por el borde del cubo para hacer un efecto antiguo. Va a quedar un marrón muy aguado, muy clarito en el borde del cubo. Siempre mis trabajos tienden hacia lo vintage. Siempre tiendo a darle ese toque antiguo. Una vez leí un comentario de una de vosotras que me decía que siempre tiendo a ensuciarlo todo y que lo más bonito es lo simple. Menos es más, pero no puedo evitarlo. Siempre tiendo a darle ese toque antiguo. Y ya para terminar le voy a dar un toque de barniz en spray. Lo voy a hacer en la terraza para no ensuciar el objetivo de la cámara. Para decorar la parte de arriba voy a pegar con silicona fría este trocito de encaje blanco. Lo del encaje también es opcional. Si no te gusta tan recargado, pues ya el trabajo estaría terminado. A mí siempre me gusta darle un toque, algún lacito, algún encaje, alguna flor para terminar los trabajos. Y aquí en el lateral con silicona caliente también voy a poner un trocito de encaje. ¿Por qué no? Y aquí en el centro un lacito y una flor. Yo la verdad sin este detalle lo veo desnudo, no lo veo terminado. Pero esto es al gusto. En fin, aquí tenemos ya el trabajo terminado. Y como siempre te digo, si te ha gustado, déjame un comentario, dale a like. Y si me ayudas compartiendo este vídeo en tus redes sociales, te lo agradezco un montón. Y nada más, me despido. Recuerda que te dejo el enlace a todos los productos que utilizo en la cajita de información del vídeo. Y ya me despido, un besito y nos vemos en el próximo tutorial. Hasta pronto. ¡Gracias!